Ace Ventura, detective de mascotas, otra vez. Investigación parte 4. Solo habrá cuatro partes, como iba diciendo, de investigación, ¿verdad? 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 Hoy definitivamente llegamos al juicio. Me apuesto lo que queráis. Santa madre de Dios, espero que sí. Eh, Windy Banks. Aquí estamos otra vez en la escena del crimen. Ya no me acuerdo ni para qué volvimos. Dios, jugar una vez por semana es el problema que tiene. Se me olvida todo. Tú, deja en paz a mi compañera chiquilla, que bastante tiene ya con lo suyo. Aún no se lo hemos dicho, pero ya verás qué risa en el juicio. Ahora, ah, restregadle por la cara estos papeles de representación a Gregson. Y a ver, ¿qué opina? Sí, técnicamente hemos hecho todos los preámbulos del juicio. Excepto la propia investigación. Técnicamente no hemos investigado nada aún. Hola de nuevo, inspector. ¿Tienes un minuto, por favor? ¿Qué pasa ahora? Deberías irte a casa y descansar. Aquí estás, Greg, si te tomas los papeles de representación. De su... Mi damisela... Ya no me acuerdo qué dijimos, pero vale. ¿Cómo? No me lo puedo creer. ¿Cómo hemos conseguido que esa... Estaruda y pequeña... Ragabás. Por decir algo... ¿Fladrón Zuera afirme eso? Te saludo. Ha sido un buen trabajo, eso es. Golfilla, sí. Por decir algo, si es que tampoco... Veo que también está muy ocupado aquí. ¿De qué manera? ¿Qué te parece, arco de té? Es una mezcla especial diseñada para liberar la fatiga. Ya no, sí. Deja de intentar ofrecerle drogas a todo el mundo, Iris. Te van a acusar por... Intentar... Medrar aquí con las fuerzas del orden público. ¡Ah, encantador! Vamos a ver... ¡Sí! ¡Sí! Ya casi no me siento nada de cansado. Es lo que tiene. Estoy... Fita de la Fidel sería como decir saludable, como... Una mula. Su, dami, damisela o lo que sea. Me parece... Sí, invest... Le parece bien que... Ah, le parece bien que investiguemos la zona del crimen, entonces... ¡Haced lo que queráis! ¿Sabes? Ya sabes dónde ocurrió. A través de esa puerta detrás de la... De la... Mostrador. Ya, pero me interesa más la caja de música azul. Por ahora. Sí, el almacén. Ahí es donde descubrimos a Mr. Windy Bank y a Gina. Sí, bueno... Volveré a... Mis cosas, entonces. ¿Vas a investigar... El almacén también, inspector? Para ser perfectamente honesto, tengo que acabar con esto pronto. No puedo permitirme dedicarle mucho tiempo. Ya. No hay tantos artículos por los que analizar. Está llevando mucho tiempo. Tendré que tener a los... Chavales, a los tíos... Tendré que tener a los... A los del cuerpo, vamos. Trabajando... A todas horas. Lo cual es un problema, porque hay otro caso que el JAR necesita investigar urgentemente. Lo bueno de este juego, bueno y malo. Si juegas el juego de una atacada, se tiene que hacer súper pesado, porque repiten las cosas constantemente. Si lo juegas... Muy salteadamente, como estamos haciendo. Te recuerdan las cosas y es como... Ah, sí, ya me acuerdo de qué iba esto. Eh... Que sí, teníais otro caso importante y todo el rollo. Eso tiene que ser lo que Lord Strongheart quería decir con... Asuntos todavía más serios antes. Lo que estoy diciendo es que no... No seas un obstáculo, vamos. No te entrometas. Venga, no perdamos más tiempo. Dejadme ver la caja, la caja, la caja. La caja... La caja... Me cago en tu padre. ¿Cómo sabía del juego ya que... Que sabíamos dónde hay que mirar y te lo impide? Pero veamos la otra caja. Para que me digan, no, esa no es la caja. Ya lo sé, que no es la caja. Esa es una caja de música. Eh... ¿Las tienes de dónde venís, Runo? Eh, sí, pero nunca he visto una tan grande como esta en Japón. Oh, bueno, esto será... Eh... Un... Como... Un regalo. Eh... ¿Le escuchamos? ¿Le escuchamos? Ya, pero veis una caja de música que no se os ocurre intentar cambiar el disco. ¿Qué piensas? ¿No es un sonido maravilloso? Es un sonido muy bello, sí, pero... Es un poco difícil disfrutar cuando están todos los policías en la habitación... Echándote miradas... Fieras. Pero realmente como miradas juzgantes. Eso no importa. Si alguien dice algo, le diré a Grexie que... Hable con ellos. Iris Wilson, superintendente de Schotlander. Vale, sí, maravilloso todo. Oye, ¿y el calendario, tío? Porque era bastante sospechoso. Ah, mira aquí. Una bala. O algo así. Una agujera de bala. Y... Puedes ver que la bala todavía está atrapada en la pared. Presumiblemente Mr. Windy Bang no estaba practicando con su revólver en su tiempo libre. Tampoco le hace falta mucha puntería para apuntarse a la nuca, a la cabeza de sí mismo. Ah, bueno. A Mr. Sol le gusta practicar en su habitación de dibujo cuando puede. Es... Muy patriótico. De esa forma. ¿Cómo? ¿Perdón? Todo está ahí en las aventuras de Herlock Sol, ¿sabes? ¿No es eso cierto, Iris? Ah, escribí algo así. Medio en broma, tal vez. ¿En broma? Bueno, él no lo hace muy a menudo. Es un pasatiempo muy peligroso, pero practicar a disparar. ¿No lo hace a menudo? No debería hacerlo nunca. ¿No? Olvídate de esto, por ahora, runo. Vamos a examinar la bala. De fin a examinar. ¿Qué es esto que hay alrededor del agujero de bala? Es un calendario. ¿Es sangre? Ah. ¡Ay! Una mancha roja sospechosa en el calendario. No va a ser sangre. Va a ser otra cosa solamente porque ha dicho que puede ser sangre. Ah, puede que pueda ser de ayuda con eso. ¿Qué? No hay nada mejor que ver sangre para que te fluya la sangre, ¿verdad, runo? Tengo un sentimiento de que no soy tan... Sanguinario como tú. Que no tengo la mente tan centrada en la sangre como tú, Iris. Me temo que ver la sangre hace que se me enfríe la sangre. Ahí lo tienes. ¿Ves? Cuando es lo que viene a ser sangre, ¿eh? Todos somos distintos. Eh, sí. Qué observación más científica. Así que necesitarás eso. El lanzagranadas de gas. Oh, no. ¿Qué es esa cosa de aspecto tan terrorífico? Eh, Harley y yo todavía no hemos decidido un nombre para ello. Pero en cuanto lo ves en acción entenderás lo que hace. Tienes una pistola de estas para aplicar maquillaje otra vez, ¿no? ¡Mira! Bien, tienes un artilugio que convierte la sangre en verde. ¿Y qué? Si es que es sangre. Es un reactivo de estos... Como los que puedes ver si hay sangre en un sitio cuando no es aparente que haya sangre. Pero aquí sí que era aparente que había sangre. Oh, el color de la mancha de sangre ha cambiado. Pero lo cual a lo mejor confirma que de verdad es sangre. Ahí lo tienes. ¿Ahora tiene sentido? Nope. Sí, creo que empiezo a entenderlo. Pero esto solamente valdría de algo si pudiéramos aplicarlo liberalmente a cualquier parte para ver si hay otros sitios con sangre. Bien, funciona bajo el principio de que la distinta gente tiene distintos tipos de sangre, ¿entiendes? No es luminol. Creo que el color es distinto, depende del tipo de sangre. Esperemos que Herlock Solms tenga distinto tipo de sangre que el tipo de la tienda esta, que tendrá, espero, distinto tipo de sangre que Gina, que a su vez espero que tenga distinto tipo de sangre con Herlock Solms también. Y o los posibles culpables. Sí, qué maravilloso. El químico que dispara se combina con la sangre y hace que cambie el color. Así que puedes identificar de quién es la sangre solo con mirarla, dependiendo del tipo sanguíneo, espero. O supongo. Oh, qué me dice más fabulosa Iris. No, lo es, lo es. Apuesto a que Ginny diría que es... Sangrientamente genial. Vale, bleeding es... ya digo, sería decir como... No tiene traducción literal. Pero ahí sí que puedo utilizar bleeding como decir que algo es muy mejor, muy bueno y tal. ¿Qué más da? Entonces, ¿la sangre de quién estamos mirando entonces? Bueno, lo único que hace es que el agente químico es cambiar la sangre a otro color, así que ni idea. Encuentra a alguien cuya sangre cambia al mismo color y sabrás a quién pertenece enseguida. Y una flash, enseguida. Más bien en dos flashes, ¿verdad? Sí, hace falta comprobarlo con la persona, pero bueno. Un flash o dos... Esta podría ser una pista importante. Así que tenemos que apuntarlo en el registro de las cosas de registrar. La cosa de la sangre apuntada. Vamos a seguir haciendo pruebas y añadiendo los resultados de cualquier otro análisis de sangre al... Al archivo. Siempre que me quede todavía reactivo, claro. Sí, no, obviamente va a ser importante. Pero bueno, entonces vamos a tener que golismearle a todo, por si acaso. ¿Podemos usar la sangre del disco? Puede, pero no tenemos el disco original. Este artilugio tan raro puedes ver imágenes de cosas como si estuvieran delante de tu cara, de tus ojos. ¿Qué hace pensar cuando Mr. Sol me lo mostró alegremente ayer? Todavía no, éramos conscientes de lo que estaba a punto de ocurrir. Vale, eso no es importante. Estoy bastante seguro de que este artilugio estaba ayer aquí también. Aquí estamos, aunque no... Estoy seguro que lo sabe abrir, pero no estoy seguro si sé cerrarlo otra vez. ¡Oh, sí! Eso es, un estereoscopio plegable. De nuevo, creo que es simplemente una cámara para sacar fotos en 3D, no para utilizar luego en el estereoscopio ese. ¿En serio? ¿Esto es un estereoscopio o es un estereoscopio portátil? Mr. Sol nos mostró una imagen ayer que se suponía que podías ver en tres dimensiones. Pero para eso utilizó el artilugio ese tan grande de allí. Ah, bueno, eso es para utilizar en sitios públicos, en casas públicas o sitios como ese. Contiene un carrusel con varias imágenes distintas, vamos, dentro. Pero esta cosa pequeña es un diseño mucho más simple para utilizar en casa. ¡Ay! Vale, o sea, es una versión portátil del cacharro grande. Pensaba que era para sacar las fotos, ya que tiene una lente en cada lado. Pero las lentes no son para sacar fotos, obviamente, las cámaras de fotos eran mucho más grandes entonces. Es para mirar. ¡Ay! Tiendas especializadas en las que puedes comprar... Que venden... Fotografías o impresiones que puedes utilizar aquí. Tengo una pequeña colección yo misma. Me pregunto si... Podría hacer dinero vendiendo cosas... Vendiendo esto en Japón. Eh... No entiendo por qué, pero... Me pregunto si podría hacer dinero con esto en Japón. Bueno, sería mejor que mantener mi baño limpio, de todas formas. No comprendo... Pero... Vale... Más productivo que limpiar el retrete, pero... Si es tu retrete no ganas dinero con ello, ¿no? No entiendo... Pero vale... Hola, policía. Este oficial ha estado mirando a la pared intensamente desde que llegamos aquí. ¡Eh! Baja el volumen. ¡Oh, perdón! Aquí hay una pista importante. ¿En serio? Entonces tenemos que decírselo a Greggs y de inmediato. Pero en cuanto lo diga, eso será todo. Me quedaré... Estaré aquí más tiempo. Estaré aquí atrapado más tiempo. ¿Más tiempo? ¿A qué te refieres? No he estado... No he ido a casa ya en dos días. Necesito... Que otro... Constable, que otro oficial... Me releve. Y... Ya digo, me releve, vamos. ¡Ja! Sí que lo están pasando mal la policía inglesa. Eso no nos detendrá para investigar, ¿verdad? No, supongo que no. Aunque... Estoy bastante seguro que era el calendario lo que estaba mirando. El calendario lo hemos mirado ya. Oye, tú quítate de en el medio, tío. Estas... Vitrinas es donde... El... Usulero pone los artículos que han... Sí, para la venta, vamos. Sí, es una... Miscelánea. ¿Qué otra palabra se podría utilizar? Una... Sí. Es una mezcla muy rara, ¿verdad? Una serie de cosas... Que no pegan. Eh... Quiero decir, ¿quién compraría una estatua de un caballo, por ejemplo? Bueno, alguna vez puedes encontrar... Auténticos tesoros entre toda la basura, ¿sabes? Eh... ¿Estás bien, Runo? No. No. Ay, pierdo la voz. Es solo que, bueno... Parece una colección de... Basura inútil... En conjunto. Pero cuando te pones a mirar las cosas individualmente... No... Puedes evitar desear que fueran tuyas. Incluso esa estatua de un caballo. Ay, perdonad un segundo. Puede que haya un poco de lag en el live stream. Espero que no se oiga ruido. A ver si... Ah, sí. Con el ventilador. Del ordenador más fuerte. Ah, si oye ruido otra vez el micrófono, espero que no. Está un poco alto. Bueno, ya veremos. Eh, perdón. Así es exactamente como funciona la casa de empeños. Son muy inteligentes. Se está calentando un poco ahí la gráfica. Pero bueno. A veces pasa, a veces no. Espero que no se fastidie. Bueno. A ver, ok, vamos. Vamos a mirar todo antes de entrar en la sala. Aquí hay un artículo... Y las notas del Windy Bank. Y... ¿Qué es esto? Parece que alguien ha dejado una impresión fotográfica. Que de nuevo, esta es la misma calle donde ocurrió el tercer caso. Voy a quitarlo, a ver... Bueno, no pasa nada. Ahora miraré, a ver. El cuarto caso, que... Sí, eso. Eh... Oh, mira por detrás. Hay algo escrito. Ah, es verdad. Lo hay, oh, muéstranoslo, Susi, muéstranoslo. ¿Esto no lo vimos ya? Hay una mancha de sangre. No, espera. A lo mejor estoy pensando en otra foto. 15 de febrero, 10.30 de la noche. Artículo depositado. A las 10.30 de la noche estáis abiertos en Inglaterra. O sea, a las 10.30 tiene que estar todo el país durmiendo ya. Si cenéis a las 6. Artículo depositado. Una... Gabardina, vamos. De caballero. Eh... Préstamo pagado un... Quiero decir dólar. Una libra. Ah, mierda. Dejad... Tengo que dejar esto puesto un poquito más. Se va a oír ruido durante un minutillo. Eso. Pagado una libra. Y para... Fecha límite del 15 de abril. A las 10.30 también. La hora también es importante, por Dios. La de Gina era una caja el día 13. ¿Y dónde encontramos esa factura? Ah, en el propio bolsillo de ella. Por detrás también. De una... Algo. ¿Una gabardina por una libra? ¿Tiene que ser una buena gabardina o chaqueta? De hecho, creo... Sí. Tiene que ser el ticket de la gabardina que Ginny... Eh... Redimió ayer, vamos. Cogió ayer. Y que todavía lleva puesta. La cual pertenecía a Maguilded. Aunque nunca me esperaba... Que el ticket estuviera escrito a mano en la parte de atrás de una fotografía. Parece que Mr. Wittybuck utiliza cualquier... Trozo de papel que tenga a mano. Pero esta fotografía de un gato... Parece muy familiar, ¿verdad? Estoy seguro que he visto esta misma imagen recientemente en alguna parte. La misma imagen aparecía en el cuarto caso. La calle es la del cuarto caso. El muñeco de nieve es el mismo. ¿Cuánto tiempo lleva ese muñeco de nieve ahí? Oh, sí, tienes razón. Muy recientemente. Es la misma que Ginny nos ha dado antes. Ah, es verdad. Espérate, Ginny nos dio otra foto. ¿Cuántas fotos del gato? ¿No es una foto? ¿Es una especie de postal o algo así? Es la misma foto. Por supuesto, se me olvidaba que nos dio esa impresión. De fotográfica. Bueno, ¿qué estás esperando antes de Mr. Narujo 2? Sácala. Ya lo acabo de ver. Está bien, deja que giren los engranajes. Es una foto en 3D. De estas de ponerse bizco. Es literalmente el último caso del juego y es cuando empiezan a meter cosas en 3D. En este juego que originalmente salió en la 3DS, que su mecánica era lo de las cosas en 3D. Busca las diferencias, sí. Ah. Tengo que intentar enfocarlo. Aunque no sé para qué quiero ver la foto en 3D. Sigue siendo un gato. No es que tenga nada raro la foto, parece. Espérate. Ah. Tengo que enfocar poniéndome bizcocho. No hay nada raro. Simplemente es una foto en 3D. Digo, a lo mejor hay una diferencia de verdad y se resalta. Cuando intentas ver el típico juego de buscar las siete diferencias, si te pones bizco e intentas ver como si fuera una foto en 3D, se ven las diferencias muy claramente. Pero no, es literalmente una foto en 3D, no hay diferencias. Sí, son exactamente iguales. O sea que la... El cacharro para ver las imágenes en 3D también va a ser importante. No esperaba que fuera a ser importante. Eh, lo tengo. Estas dos fotografías... Esconden un magnífico secreto. Eh, ya... Vale, sorpréndeme. ¿Qué es? ¿Un secreto a qué se refiere? Tienes que decírnoslo, Iris, de inmediato. Ponte bizca. Eh. Realmente, realmente queréis saberlo. Ya lo hemos... Ya lo hemos... Ya lo hemos hecho. Sí. Solo tienes que decirnos... Tienes que decirnos todo lo que sepa sobre este par de fotografías. Estas dos fotografías en realidad son una sola. Uuuuuh. ¿En serio te vas a hacerla interesante? Entonces, Iris, sobre estas dos impresiones fotográficas. La que encontramos encima del mostrador de Mr. Windy Bank y la que Gina nos dio antes. Son una imagen en 3D... ¿Cuál es ese increíble secreto que mencionaste? Es que... Esconden estas dos impresiones idénticas. Que no son idénticas del todo. En realidad... Eso no es del todo cierto. ¿Perdón? Si miras con cuidado las dos imágenes no son la misma, no exactamente. ¿No lo son? ¡Qué absoluta sorpresa! Échales otro vistazo ahora. Y ahora ponte bizcochet. ¿Puedes ver que son... Ligeramente distintas la una de la otra? Eh... Eso creo es muy sutil. Aún así. ¿Pero cuál es la razón por la... Sutil diferencia entre las dos imágenes? Por favor, Dios. Que acabamos de mirar la... El cacharro ese. Ah, es porque son... Un set. Un conjunto. Que van las dos juntas. Vamos. No, no lo entiendo. Este par de fotografías... Hay que usarlas en un estereoscopio. Todo el mundo... En Londres está... Están muy de moda últimamente. Ah, un estereoscopio. ¿Por qué? Creo que he oído esa palabra antes. Literalmente recientemente hace un minuto. Oh, sí. Eso es lo que Mr. Sorn nos mostró ayer. ¿Lo ves? Ahí está. Justo ahí. Ah, sí. Por supuesto. Esa máquina mágica... Que hace que las imágenes parezcan casi reales. Suficientemente reales para tocarlas. Hombre, técnicamente las fotos las puedes tocar. Bueno, en realidad... Es muy posible... Ver la profundidad en estas imágenes sin utilizar uno de esos aparatos. ¿Qué? ¿En serio que te pongas bizcocho? Creo que Gerloxon ya te lo dijo. ¿Sabes cómo puede parecer que tengan profundidad un par de imágenes o de impresiones fotográficas? ¿Cómo se crea el efecto, vamos? De que tengan profundidad un par de imágenes que son planas. No tengo ni idea. ¡Oh, maravilloso! ¿Entonces podré decírtelo? Está... Encantadísima, vamos. Debería dejar que lo explique... Tenemos que continuar con la investigación de la escena del crimen. Ya para empezar tengo que necesito saberlo. Esto ya lo sabemos, pero vale. ¿Alguna vez has considerado, runo... ¿Cómo ven la profundidad nuestros ojos? Alrededor nuestro... Vamos, ¿cómo podemos ver la profundidad? Bueno, pues los abro y funciona. Pero el motivo por el que funciona es porque tenemos dos ojos. Dos ojos. Sorprendente muchísimo. Apabullante. Vale, a ver si ahora ya puedo quitar el ventilador este del ordenador. A ver si... Bajar un poco la potencia. Es que si no suena... Se oye de fondo, creo. Y me puede molestar. No sé por qué se ha calentado. A veces sí, a veces no. Si intentas cerrar un ojo cada vez, lo verás de inmediato. Lo que ves con tu ojo izquierdo... Y lo que ves con tu ojo derecho... Vale, creo que han exagerado demasiado el efecto, pero vale. Son ligeramente distintas. Tienes una vista diferente con cada ojo. O ves una cosa distinta con cada ojo. Sí, la posición de los objetos parece que cambia ligeramente. Exactamente. Y en tu cabeza, tu cerebro utiliza esa... Diferencia... Para estimar la profundidad y... Para estimar la profundidad cuando mezcla las dos imágenes en una, vamos. Así es como podemos ver la profundidad en lo que vemos. Ah, mi cerebro realmente es increíble, ¿verdad? Hace tantas cosas sin decírmelo. Ah, creo que lo veo. Así que el par de fotografías... Consisten en una... Visión del ojo izquierdo... Y una visión del ojo derecho. ¿Es eso cierto? Vale, gracias por contarnos algo que ya sabíamos. No veo cómo puede ser súper importante, pero vale. Ah, buen trabajo, Susie, eres tan rápida. Entonces, si puedes persuadir a tu cerebro para que... Mezcle... Las dos imágenes en tu cabeza... ¿Podrás ver la profundidad en estas imágenes? Eso es, Runo. Estás empezando a comprenderlo. Y un estereoscopio funciona como si... Y la función de un estereoscopio es actuar como tu cerebro y permitirte hacer eso. Sí, pero... Siempre que tengas dos imágenes, dos ojos y un cerebro... Si tienes dos cerebros, ¿no? Yo particularmente pienso con el culo, así que... No sé si funciona. Eh... Puedes hacerlo tú mismo sin necesidad de un estereoscopio en absoluto. ¿Puedes? ¿En serio? ¿Puedes? Sorpréndeme, venga. Lo acabo de hacer antes. Pero vale. Dejemos que se divierta. Solo han disparado a su compañero, barra, tutor, legar, barra... Tu padre sigue muerto, pero ya hablaremos de eso más adelante. Eh... Vamos a intentarlo, a ver si puedes ver esta imagen... Este par de imágenes sin necesidad de un estereoscopio. Oh, sí, me muero por probarlo. No lo digas muy alto, en este juego es altamente posible. Susato le encantan este tipo de cosas. Tienes que... Ponerte bizco, esa es la cosa principal. ¿Podéis hacer eso ambos? No. Ponerme bizco creo que puedo. ¡Mírame! Y a ver si lo puedes copiar. ¿Le vas a poner bizco? Muy bien. Fantástico. Esto es una cosa que necesitaba. A ver... ¿Hacer que tus ojos hagan esto? Está bien. Deja de probar. ¿Estás listo, Mr. Narujo Do? Ya tenemos miniatura. Eh... Ya está. ¿Cómo? ¿Qué tal así? Maravilloso. Ahora es tu turno, runo. El... El truco es concentrarte... En intentar mirarte a... Básicamente a tu nariz. Con ambos ojos al mismo tiempo. No es exactamente... Una tarea fácil cuando dos personas te están mirando con los ojos... Viscos. Digo, se va a quedar su sato mirando así que... Eso no lo hagas que luego se te queda así. Pa' siempre. Muy bien, basta de práctica. Ahora intentemos mirar las imágenes estas. Empieza mirando en la imagen y... Lentamente... Ya digo, empieza a cruzar tus ojos a ponerte bizcocho. Deberías ver dos imágenes. Te lo están explicando cómo funciona, pero bueno. Verías dos imágenes... Solapadas de esta forma. Si lo intentas ahora... Inténtalo tú ahora, runo. Eh... Supongo que tendré que intentarlo. Pero no me han puesto las dos imágenes. Ah, quieren que lo haga con una sola imagen que divida la imagen en dos, poniéndome bizcocho. Vale, sí, ya. Eh... Lo has hecho, ahora es el siguiente paso. Es... Poner las dos imágenes una al lado de la otra y entonces intentar volver a... Ponerte bizcocho. Las imágenes deberían... Fusionarse en una. El problema es que, de nuevo, claro, no pueden hacer el efecto sin el propio 3D aquí, pero bueno. Entonces forman una nueva imagen en el centro. Vale, pasa una cosa. Imagino que toda esta explicación... Tiene que ser exclusiva de esta versión del juego, ¿no? Imagino que en la 3DS... Dijeron... Pues activa el 3D, tontolaba, y ya está, ¿no? ¿Para qué funcione el efecto? ¿La explicación está en la 3DS? A lo mejor a estas alturas de la película ya estaba la 2DS, que no tiene 3D. ¿Y por eso lo explicaron? Porque ya no era obligatorio tener una 3DS con efecto 3D. ¡Oh, sí! ¡Mister Nerojado funciona! ¡Puedes verlo en el medio ahora! Parece tan real... Susato, deja de hacer eso, que se te va a quedar así la cara. ¡Oh, podría mirarlo así todo el día! Eh... No lo recomendaría. Podrían empezar a doler los ojos. ¡Tu turno, runo! Ya la he visto la imagen. Es una imagen en 3D, no tiene nada oculto. Es simplemente una imagen en 3D. Imagino que esto será necesario para después, pero ahora mismo ya no me hace falta. ¿Perdad de que estás mirando a través de las dos imágenes y lentamente cruza los ojos? Sigue gustando hasta que la posición de las dos imágenes se quede una encima de la otra. Probarlo si queréis. Yo ya lo he hecho. Es un gato. De esta forma, ¿verdad? Concéntrate. Ya lo he hecho. Ahí lo tienes, lo has conseguido. Así que ahora sabes cómo funcionan las imágenes estereoscópicas. Bueno, no sé quién lo descubrió, pero realmente es extraordinario. Así que... ¿Qué opinas de estas impresiones estereoscópicas entonces, runo? Son realmente increíbles, pero... No es fácil pillarle el truco para verlas... Como se supone que equipamos. Bien. No, a alguna gente le resulta más fácil que a otra. Pero por eso existen aparatos artilugios como este, para que a la gente le cuesta. Aún así, imagino que tener limitada la visión a ver solamente una imagen con cada ojo ayuda. No ver las dos a la vez, que entonces te cuesta más hacerlo. Si lo ves así, te ocurre automático. Vimos una de estas ayer, ¿verdad? Allí. Aquí está. Si lo recuerdo correctamente, presionas esta pequeña... Cosa de aquí. Y entonces pones las dos imágenes en el stand de atrás y... Y ahí sigue siendo un gato. Sigue siendo increíble, aunque ahora sé más o menos cómo funciona. Bueno, Londres parece que está de acuerdo contigo. Los estereoscopios son muy populares ahora mismo. Puedes encontrar uno de estos artilugios desplegables en un montón de casas en la capital actualmente. Pero estas pequeñas máquinas... Pero si estas pequeñas máquinas son tan... Accesibles. Baratas. Seguro que no habrá necesidad de ponerse... Entonces no habrá necesidad de ir por ahí mirando a las fotos con los ojos viscos, como si los odiaras ahí mirándolos intensamente. Pero es mucho más satisfactorio poder ver el efecto con tus propios ojos. Bueno, eso creo, en cualquier caso. Da igual, lo puedes mejor así. Imágenes estereoscópicas. Nunca había oído hablar de ellas hasta ayer. Me pregunto si será importante. Ciertamente hemos aprendido mucho sobre ellas, pero me pregunto si este conocimiento será algo que necesitaré en algún momento. Vamos a tener que explicárselo en el juicio. Predicción. Antes de que termine el juicio, vamos a ver primero al fiscal poniéndose visco. Segundo al juez. Inmediatamente después le vamos a sorprender habiéndose puesto visco también para probar a ver si funcionaba. Bueno, ese va a ser el orden de los acontecimientos. Pues vale, me pregunto si alguna vez me hará falta esto para algo. Segunda imagen del gato en el registro de cosas de registrar. Muy interesante. Creo que está todo visto entonces, vamos... No, no está todo visto. El libro este está abierto... Que está abierto en el mostrador es realmente enorme, ¿verdad? Tiene que ser mucho trabajo mantener un registro de los cientos de objetos que tendrá guardados. Es mucho de lo que pensar. Será mejor venderlo todo y tener la cabeza libre, vamos, Clara, si me preguntas. Pero claramente Mr. Windybug tenía mucho cuidado en lo que se refiere a los artículos que tenía su cuidado. Vale, vámonos a la habitación entonces. Detrás de esa puerta está el almacenteo que moverme, ¿a que sí? Eso es lo que dijo Greg, sí. Sí, y ahí es donde vi esa... Terrífica escena la noche pasada, o... O sea... A través de la pequeña ventana de la puerta. Mr. Windybug con... La cabeza mirando al suelo, o sea, como... Boca abajo, porras. Boca abajo en el suelo con Gina a su lado. Como... Como... El representante legal del acusado tienes el derecho de examinar la escena, Mr. Norojo Do, tenemos que hacer una investigación... concienzuda. Sí, por supuesto, y lo haremos. detrás de esa puerta esa es el auténtico la auténtica escena del crimen, en otras palabras esa no es la auténtica escena del crimen ya sabemos cómo funciona esto a estas alturas, ¿no? no te preocupes, si hay alguna pista ahí la encontraremos botones, cómo funcionaban mover al almacén vale, ahora sí está claro que la bala tiene que ser la de la del calendario en principio por ahora es lo que creemos o sea, el crimen ocurrió fuera ¿no? aquí dentro pobre Iris pobre Iris se ha quedado completamente cerrada a ver, no sé por qué hoy está ocurriendo esto que se está calentando el portátil estás haciendo lo mismo que siempre espero que no moleste el ventilador este del portátil lo voy a tener que dejar puesto pobre Iris se ha quedado como cerrada como... sí a Iris es normal que esto le resulte difícil después de todo la vida de Mr. Windybank fue le fue arrebatada en esta misma habitación la noche pasada míralo por el lado bueno Iris bici nueva gratis y pistola espera inspector ¿qué ocurre ahora? tenemos que porque siempre dices un sign para referirse a nosotros tenemos que pensar en algo que sea ligeramente despectivo pero es que rayo de sol obviamente no no pega para poner en lugar de esto cada vez que nos lo dice un poco como ¿qué pasa cariño? querido pero suena raro me echaste me echaste una mirada y saliste intentaste subir ¿crees que un inspector de Scotland Yard intentaría huir de un pequeño abogado defensor ¿eso crees? de un advenedizo abogado defensor tal vez incluso yo solamente bueno nunca había visto a a mi damisela con ese aspecto antes es lo único no sabía qué decirle así que no estabas escapando de mí estabas huyendo de una niña de 10 años no me lo recuerdes me temo que todo esto es demasiado para la joven Iris una intentar animarla gentilmente podría valer de mucho tal vez inspector ¿eh? ahem no no te preocupes sin necesidad su mi damisela quiere decir por lo menos no estás muerta ¿verdad? vale fuera de aquí Gregson por Dios por muchos motivos no creo que eso haya ido muy bien ¿por qué? mira estoy en medio de una investigación aquí da igual y te he dicho que no te entrometas que no te sí que no te pongas en medio y nosotros y tenemos que investigar nosotros también sí me gustaría oír más de lo que tenga que decir el el inspector socialmente ineputo oh Harley y preguntarle sobre cómo va la operación de Mr. Solms si ese es su auténtico nombre déjame mirar la escena que para eso hemos venido una caja pero que no va a ser la caja que buscamos mira todos estos artículos que han sido depositados en esta habitación está llena de ellos no me puedo creer cuántos hay una bicicleta un gramógrafo instrumentos musicales incluso cuadros enormes mira son piezas de la vida de distinta gente aquí cogiendo polvo tranquilamente juntas hay algo muy pacífico sobre con la atmósfera de este sitio o por lo menos lo habría si no fuera por las marcas de tiza en el suelo y los policías andando por ahí solecito podría ser a lo mejor sigue siendo raro pero es que no sé por decir algo parecido no hay mucho que pueda hacer con esto solecito es raro vale básicamente hemos visto cosas genéricas en paredes no hay más que mirar vale ahora lo importante podemos echarle cosa esa rara a la mancha de sangre la policía ha marcado la posición del cuerpo con una cotiza pobre pobre Mr. Windybank era un viejo tan agradable bueno le dispararon una vez a través del corazón lo más probable es que el tipo muriera y de forma instantánea no habrá sentido nada esta tiene que ser su sangre entonces no me gustaría pedirlo en un momento tan malo pero Iris me pregunto si tal vez no te preocupes Suri estoy lista para la acción ya se le ha olvidado todo verde 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 azul era de la nobleza lo sabía siempre que de verdad esta sea la sangre de Windybank que suponemos que sí aquí en pijo dispararon fuera dispararon a Herlock pero el ángulo no coincide ¿no? para que el verde esté en la pared en el calendario bueno así que ahora sabemos el color en el que el agente químico es el color al que se vuelve cuando reacciona con la sangre de Mr. Windybank suponiendo que de verdad sea la sangre de Windybank vamos y no coincide con nuestro análisis de la mancha de sangre que encontramos en la tienda no pero añadamos esta muestra a las otras en plural me pregunto si no me hubiera saltado alguna mancha de sangre que ya hemos coleccionado muestras de sangre en la cosa de registrar y aún podemos volver a interactuar con esto ¿iris? no te preocupes estoy bien pero tenemos que encontrar al auténtico culpable sí absolutamente bueno los vamos a ver por lo menos a los dos sospechosos en el juicio decían que iban a ir de testigos inexplicablemente sí absolutamente pistolica esto es un revólver uno de verdad y muy probablemente el arma el arma homicida que utilizaron para quitarle la vida a Mr. Windybank ¿qué ocurre Susie? tú y Runo parece que estáis a punto de desmayaros bueno es solo que rasamente he visto una pistola en la vida real vamos en carne y hueso y he tenido problemas con pistolas en el pasado ah sí cuéntame más ¿no te recuerda esto nada? ¿eh? que decirle a Iris por ejemplo pero bueno vimos a Mr. Windybank con ella ayer ¿verdad? ah esta era la pistola suya en principio ¿verdad? ¿es un revólver? es un revólver tendré que quitarme mi propio vida tiene que ser la misma arma y la noche pasada cuando miré a través del agujero en la puerta de la cosa esta era la misma pistola que vi en la mano de Gina Mr. Windybank nos contó que solo tenía una bala cargada en su revólver ¿verdad? lo cual no impide que puedas cargar más balas después no es que sea una pistola que solo puede jamás disparar una bala bueno ahora está vacía la única bala que había en esta pistola ha sido disparada porque suponemos que solo había una bala en ella y suponemos que no han podido recargarla así que podemos estar bastante seguros que solamente ha sido disparada una bala de este revólver porque lo digáis vosotros ¿sabes cómo funciona un revólver? ¿no? o sea son capaces de tener más de una bala dentro y aunque no lo fueran siempre puedes meter más después da igual ¿qué hay dentro del cofre? de todos los artículos en este almacén este es el único que tiene aspecto de haber sido vaciado asaltado y el cajón que haya abierto ¿ese qué? ¡ah! ¿qué es esto Iris? ¡ese es! ¡esa es! la caja que tenía el manuscrito donde estaba el manuscrito vamos ¡oh! la historia sin publicar de Iris los perracos estos de Baskerville aunque bueno creo que solamente es un perro pero bueno da igual seguro seguro que no ha sido solamente por esto lo siento Iris pero si me lo preguntas a mí lo ha vendido sin decírtelo tenemos que mirar dentro de la caja de inmediato sí y podías mirar tú también ¿no? pero ¡ah! estaba ahí la historia de Iris estaba ahí entonces ¿qué más había? ¿en serio? ¿lo estaba? bueno son buenas noticias ¿verdad Iris? ehm sí dadas las consecu las vamos dentro de lo que cabe quiero decir por supuesto que creía Harley cuando dijo que la había depositado ahí pero aún así es un alivio ver que de verdad está ahí o verla en realidad ¿en serio? porque ese no es un fruncido de ceño muy disimulado vamos el manuscrito lo tenemos también ¿podemos analizarlo? nada detrás me han sorprendido es muy largo como para leérselo todo ¿no? pero habrá que intentarlo venga Iris Wilson no así se puede analizar el perro de los Baskerville eso ¿cómo sabías usado el nombre exacto de esta historia sin publicar? supongo que tendré que esperar hasta que esté lista para explicármelo lo siento se ve un poco escrito no puedo verlo todavía vamos llegará un momento en el que si no puedo analizar el barco pues hablemos supongo ¿qué me vas a decir? entonces inspector ¿qué conclusiones saca de la escena del crimen? tienes ojos ¿verdad? es lo que parece nada más ni nada más ni nada menos ni más ni menos Iris ¿podrías echarme una mano? entonces Grexy ¿qué opinas de la escena del crimen? oh sí mi damisela permíteme que lo explique humildemente la noche pasada poco después de la una de la madrugada en Scotland Yard la policía de Scotland Yard atendió a la escena del crimen la única entrada a este almacén estaba cerrado desde dentro así que echó un así que estaba cerrado desde dentro sí es un misterio de la habitación cerrada o sea tenía que ocurrirse no de hecho también el segundo caso no hay otro misterio de la habitación cerrada siempre es un misterio de la habitación cerrada siempre les encanta la cerradura parece que está rota ahora eso fue cosa de los oficiales de policía eso es madame eso es nos tomamos la libertad de derribar la puerta tan humildemente como fuera posible como puedes ver la víctima fue descubierta postrada en el suelo de esta forma y al lado del cuerpo previamente mencionado descubrimos a la rata de alcantarilla está la chiquilla ¿estás hablando de Ginny? es mi amiga lo sabes inspector Miss Lestrade la pobre chica estaba acurrucada en el suelo muerta para el mundo fuera de sí entonces suponemos todavía está viva ¿sabes? así cuando la vimos parecía que estaba inconsciente y temo decir que tenía la pistola que utilizaba que fue utilizada en su mano no presumiblemente es la pistola que está todavía en el suelo en su bolsillo encontramos la llave de la puerta también ¿qué es la llave de esta de este almacén? ¿y dices que el almacén había sido cerrado desde dentro inspector? correcto todo lo cual nos lleva a nos sí nos lleva a la amiga de su ni damisela es una situación un poco peliaguda me temo obviamente mi opinión personal es que todo esto es un malentendido claro que lo es inspector claro que lo es ¿y cómo va el tipo este que a veces nos entre comillas ayuda a resolver crímenes y eso? ya sabéis ese que taca y obvio quiero decir sí Greg si sabes algo sobre Harley ha terminado la operación ¿está bien Harley? lo está bueno la cosa es no se corte inspector por favor no querrá decir que Mr. Shalm está está no no la operación ha terminado ya es solo que bueno se ha vuelto tonto de por vida dilo de una vez que sí madame han utilizado algo llamado un anestésico general es lo último deja todo el cuerpo insensible sin sensación vamos todo el cuerpo anestesiado ¿es eso posible? parece que la operación fue completada mientras el paciente estaba dormido vaya en el imperio de Japón solo podemos conseguir la gas de la risa para extraer dientes el problema es que lo último no es siempre lo mejor si me entiendes no consiguieron que la medicación funcionara al principio así que llevó horas para que se durmiera o eso tengo entendido y ahora que la operación ha terminado bueno ahora no pueden conseguir que se despierte aparentemente oh vaya nadie sabe si es el anestésico todavía en su sistema o si el tío estaba simplemente cansado pero bueno lo único que podemos hacer es esperar hasta que se despierte Harley está dormido no le pasa nada en el momento que abra los ojos vida misera lo juro que le haré llegar la noticia qué sorpresa incluso en asuntos de vida o muerte Mr. Solms tiene que hacer las cosas a su manera ok pero entonces que me falta por investigar hola ¿has visto este gato? perdón mira mi gato inspector Gresson podría darme su opinión sobre esto no cree no suelo compartir suavecito no en el no al público general en ese caso Greg si quede un poco de té de hierba si no nada que si drogarle presentar la sangre es una idea debería hacerlo cuando este diálogo de has presentado la cosa incorrecta termine maravilloso calla tenemos cosas de sangre ¿qué te parece? oye ¿podemos investigar la sangre? curioso curioso esta prueba funciona distinta mira esto inspector Gregson ¿puedes darme tu opinión? no puede darme la opinión entendido en ese caso calla y vamos a ver si es que hay que ir a otro lado cierto tenemos sangre lo había olvidado mister narujodo no sé si te has dado cuenta pero aquí hay algo muy problemático es una huella ¿no debería ser esto más fácil identificar por la huella que no por la sangre? me he dado cuenta no me acordaba ya la mancha roja ¿te refieres? sí parece sangre ¿verdad? me pregunto si sus otros se habían dado cuenta de eso bueno en ese caso sí necesitamos a Iris deberíamos mostrarle esto antes de que se nos olvide ah joder es que han cambiado ¿y cómo hablo con Iris? tendré que inspeccionar para hablar con ella vale 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 un segundo Iris ¿estás por aquí? no estás por aquí un segundo Windybank Iris Toma mira ¿ha visto esto? perdón ¿has visto esto? ¡ah! eso parece sangre casi diría que es de un dedo con guante o sea que no ha dejado huella casi seguro de un guante de cuero bueno no te preocupes runo puedes dejarme el resto a mí a ver si lo de bien es amarillo rosa violeta rosa violeta tres personas distintas han dejado su sangre aquí ¿qué mierda se me está haciendo? mira eso sí es un color que no hemos visto antes ¿verdad? tenemos que añadirlo a nuestra carpeta llena de sangre podría ser una pista importante tenemos una buena colección aunque estaría bien saber de quién es estos distintos a quién pertenecen estos distintos colores de sangre en algún momento bueno esta mancha particular de sangre oh tienes una idea ¿verdad? probablemente herlock sol ¿sabes de quién es esta sangre? por probar sí tengo una idea de quién es esta sangre no del color pero una pequeña deducción herlock sol lleva guantes eso es creo que está claro no me acuerdo lo que ocurrió el otro día pero por probar iris ¿tú lo sabes también? sí cuéntamelo tú por favor que yo no me acuerdo de verdad tú primero runo no no primero ella ¿a quién crees que pertenece? está bien creo que esta es la sangre de vale ahora que me han mostrado las opciones lo tengo claro creo que esta es la sangre del mason este porque esto se lo tuvo que dar Maguilded a la chiquilla ¿cierto? ¿el tipo ese que mataron y tal? no parece muy seguro por la forma en la que lo has dicho bueno fue hace dos meses ese caso y por supuesto que no conocía a la víctima así que no me acuerdo bien del nombre pero definitivamente era Thricefire ese la víctima de la casa de los Nibus puede sí su nombre era Thricefire Mason pero eso querría decir que esta mancha de sangre la dejaron hace dos meses sí ¿y? sí creo que lo era creo que sí dos meses Gina trajo este ticket aquí al Windy Bank ayer así que sugiero que la mancha ya estaba en ese momento así que es una mancha de sangre que Mr. Mason del momento en el que mataron a Mr. Mason hace dos meses algo así me está ¿por qué? estamos volviendo al caso de McGilded no esperaba que volviéramos ahora al caso de McGilded esperaba que volviéramos al primer caso Iris tu padre está muerto venga cambiamos de tema sí algo más estoy recordando ahora Mr. McGilded también llevaba guantes de cuero esa noche pero ahora no llevaba guantes esa noche ahora preguntaros a vosotros mismos que persona con buen corazón no se apresuraría a ayudar a un tipo que está sangrando en su estómago ah es verdad llevaba guantes y tenía una mancha justo en el dedo qué casualidad no iba a preocuparme ahora por mis guantes ¿verdad? eh me fui a ayudar a echarle una mano al tipo ciertamente parece una huella de un guante vamos pero sabemos que Mr. McGilded no tenía ninguna herida en ese momento en ninguna parte de su cuerpo por lo cual podemos concluir que la sangre del guante pertenecía a la víctima Mr. Mason Mr. Narohodo suenas como Mr. Solms pues dios espero que no excepto por los deslices espero oye una cosa ¿podemos coger la caja de una vez? sí creo que tienes razón runo la caja la caja la caja muy bien vamos a anotar esto los detalles de la mancha de sangre guay aparte tenemos la a foto la caja la caja la caja mierda estúpido policía vale a ver si ahora puedo presentarle esto al poli porque si no no sé qué más tengo que hacer tengo nuevas sangres ¿te gustan? no no le gusta la sangre vale a lo mejor me decía algo pues he investigado todo ¿verdad? no sé qué me falta nos hemos dejado alguna sangre en alguna parte ¿por qué no puedo pasar más rápido esto? me ha dejado me debió dejar algo sin investigar haz una batida rápida de todo el tema este de todo estamos jugando una aventura point and click tenemos que buscar el pixel donde está la pista intenta combinar las cosas de tu inventario con cosas con otras cosas de tu inventario ¿no? a lo mejor me deja algo en la tienda brum 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 mueve el cursor hasta que algo aparezca ¿qué demonios me falta? el caballo no ¿por qué puedo volver a mirar el calendario? sangre verde parece como que está mal vamos hay un montón de cosas distintos hay algunos que son unos rosas y morados muy bonitos ¿sabes? ya lo hemos visto en la carta esa como he dicho la sangre de todo el mundo es distinta pero no será por tipos sanguíneos me pregunto de qué color será mi sangre aunque en realidad no quiero saberlo vamos al hospital tal vez ¿qué otro sitio hay para ir? no quieres hablar de nada nuevo ¿no? vale vamos a Baker Street alguien por aquí hola cochero ¿cómo le va? todavía hay un carruaje de Scotland Yard fuera de Windy Bank nunca imaginé que investiguemos un caso tan cerca de casa no yo me lo veía venir desde el primer día vamos me iban a acusar a mí de asesinato a su sato de asesinato a alguien cercano a mí iban a matar ha ocurrido a Herlock Sons a lo mejor le acusan de asesinato o lo intentan matar o es el sospechoso también ha ocurrido más o menos pues estaba claro no en estos juegos siempre tiene que pillar todo cerca de casa todo queda en familia siempre el pobre Iris está muy molesta con todo esto lo siento estaba allí tenía que haber hecho tenía que haber hecho más nada de esto es culpa tuya Runo por favor no te disculpes pero yo son los que tienen la culpa de esto así que investiguemos y veamos cómo podemos atraparles sí tienes razón el propio Windy Bank también está investigado nuestra casa ya han pasado dos meses desde que estamos alojándonos aquí encima de la oficina de Mr. Solms esto no lo vimos ya todavía no lo puedo creer no esperaba que las cosas resultaran así cuando Harley vuelva a casa vamos a dar una buena una gran fiesta es una idea genial estoy seguro que no tardará mucho en recuperarse vamos Mr. Solms es muy duro sí podríamos presentar la pistola a Gregson tal vez pero usualmente me lo dejan más claro cuando tengo que presentar algo a alguien yo creo voy a ir a todos los sitios a ver si hay algo nuevo veas el telegrama déjame leerlo oh esto parece un telegrama lo es pero no deberíamos abrirlo no bajo ninguna circunstancia muy bien no lo haré ahora vamos a ver no que acabo de decir no debes abrirlo no te preocupes no lo haré con esta con este mejunje especial que he desarrollado seré capaz de ver a través del sobre sin tener que abrirlo no eso tampoco está permitido oh pero estoy segura de que es algo importante yo también los pequeños los jóvenes genios son tan traviesos no no hay nada aquí la habitación de sabes nunca he visto el interior de la habitación de misusato no ni siquiera he puesto la cabeza vamos a través de la puerta oh eso sí me invita a menudo es tan divertido ¿en serio? ¿cómo es su habitación? no puedo decirte eso oh espérate esto no lo hemos dicho ya también los aposentos privados de una joven dama son un sitio de secretos agridulces ¿sabes? ¿cuándo he oído eso antes? no espera susato me lo dijo supongo que algunas cosas son iguales en todo el mundo vale no nada vamos a intentar tiene que ser algo que tengo que presentar no tiene sentido vamos un momento a todos sitios al final pero solamente para ver si hay algo nuevo si no hay nada nuevo supongo que sea adoptativo el hospital tiene que ser algo en el hospital ¿no? presentémosle de todo a Gregson entonces oye tú no sabrás nada nuevo Gina de tu caso y eso ah algo nuevo Gina no parece que esté aquí creo que deben estar interrogándola en este momento oh pero espera un minuto ¿qué ocurre Iris? se ha escapado bueno si examinas la escena cuidada de esa mente hay otra posibilidad de verdad se ha escapado Jimmy podría haberle arrebatado la llave al carcelero cuando no estaba mirando y haberse escapado oh vaya ¿por qué haría algo así? solamente empeoraría su situación cálmate runo solamente estaba bromeando por supuesto oh me habías preocupado por un minuto pensaba que era una gran deducción sí sí tiene que ser la forma que tienes de hablar Iris eres tan persuasiva tal vez no entiendas completamente el peso que llevan tus palabras oh vaya lo siento suponía supongo que un gran detective desenfadado es una contradicción bueno en la misma situación estoy seguro que Mr. Solms hubiera echado la cabeza atrás si se hubiera vamos desternillado no estoy enteramente segura de que eso sea de ayuda Mr. Narujodo bueno como sea parece que no podremos hablar con Gina durante un rato tendremos que progresar nuestra investigación mientras tanto esto es relleno creo que esto es optativo bueno venga vamos runo vamos a ver a Susi o venga vamos runo vamos Susi también pero ni siquiera puedo investigar ministro la mataron volveré un momento nada por aquí nada por allá no sé por qué esto es una opción vale habrá que preguntarle algo o se ha ido el policía es que lo único que me falta es la caja oye vesté un poco a la mierda ¿no? hay que examinar todo 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 y etc trabajaremos hasta de noche y todo el rollo vas a estar delante de la caja hasta de noche desgraciado que le echen presentar ¿qué te parece? no tenemos la pistola ¿qué te parece esto? ni fu ni fa a lo mejor tengo que volver a investigar la pistola ¿no la he investigado del todo? o a lo mejor tengo que mirar alguna pista más de cerca es un gato parece un guajai que es un guajai siempre pensaba que los gatos se hacen una bola en algún sitio calentico cuando nieva a lo mejor los gatos en Inglaterra son distintos aunque ahora que tenemos ambas imágenes podría echarles otro vistazo como si fuera una imagen estereoscópica me van a dejar la opción pero de nuevo ¿por qué? tengo que ponerme bizcoche y eso es todo no no vale de nada Mr. Windy parece que ha utilizado la parte de atrás de la impresión fotográfica para escribir un ticket está escrito muy el 13 de abril a las 9 o el 13 de febrero el otro ticket era el 15 a las 10 y media o por ahí creo que era dos días de diferencia y el del día 15 fue el día del asesinato esto ocurrió dos días antes la caja claro están hablando de la caja a lo mejor tenemos que hablar a ver si la caja la tiene él o me deja puede ser que haya que presentar esto perdón está escrito de forma así muy cuidadosa pero aún así tal vez se le acabó el papel y utilizo lo que tenía a mano ahora es difícil saber cuál es la parte de adelante y cuál es la de atrás Gregson mira esto inspector qué opina de esto ah qué tenemos aquí entonces un ticket de redención de un artículo depositado aquí ¿verdad? parece que alguien se le acabó el papel y escribió el ticket en lo que tenía a mano sí este es el ticket de esa chaqueta de Mr. McGill de la que tenía la la ladrona esta ayer oh en realidad no no lo es ¿en serio? es esta la solución a la caja crees que sabe más que yo aprende a leer no 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 quería decir que puedo quitar esto momentáneamente no no tiene razón Geksi no es el mismo ticket por supuesto que no lo es por supuesto que no nunca dudé de usted mi damisela así que le quedo a todo esto si soy tan atrevido para preguntarlo esto es un segundo ticket ¿un segundo ticket? parece que Mr. McGill tenía otro artículo guardado aquí en Windy Banks ¿es eso cierto? creo que tenemos que discutir esto más profundamente con el inspector Mr. Narujo Do oh bien porque es tan fácil hablar con él vale menos mal la caja la caja la caja hasta el ticket estaba dentro de uno de los bolsillos de Mr. McGill de la sí la chaqueta de Mr. McGill de ¿eh? ¿quieres decirme que? sí había más que solamente la caja de música la perdón el disco de música parece ser el disco de la caja de música ya tenía que haber insistido en que los chavales se lo llevaran al yard y lo examinaran decentemente bueno según los detalles de este ticket Mr. McGill le depositó otro artículo aquí en Windy Bank ¿cómo les gusta enrollarse? sí ya lo puedo ver escrito aquí una pequeña caja ¿verdad? ¿tienes alguna idea de dónde está Greg? sí alguna idea sé exactamente dónde está todos sabemos exactamente dónde está solo tenemos que apartar a un poli de en medio es otro artículo que pertenecía a Mr. McGill ¿podría ser una pista importante? bueno sí supongo que podría serlo por favor deje de mirarme a mí con esos grandes ojos turquesa tan llenos de esperanza y expectación deja de escribir tan con tanto detalle a la chiquilla de 10 años es demasiada presión perderé los estribos lo haré voy a me pondré a ladrar esto no es momento de imitar a un perro inspector es eso suficiente para ti solecito vamos para afuera a coger la caja ¿de qué mierda estás hablando? hay una cosa que se me ocurre según este ticket ya se ha terminado la fecha de de redención vamos ya se ha pasado la fecha ah sí por supuesto los artículos solamente se guardan durante dos meses así que la pequeña caja ya no está aquí entonces eso es ha sido requisada vamos lo cual significa que podría estar en los estantes de la tienda cuando los objetos se ofrecen a la venta sí si sabemos dónde está por dios tenemos que buscarla de inmediato estáis perdiendo el tiempo ¿no? hay docenas de pequeñas cajas ahí fuera centenares incluso pero hay una azul con un policía delante no podréis saber cuál es la de Mr. McGill esa información no está escrita en el registro ¿por qué no? ¿cómo que no? ah bueno creo que deberíamos echar un vistazo por si acaso por supuesto mi damisela por supuesto muy sensible por su parte estoy seguro esto ya se está repitiendo el chiste ya se ha quedado viejo la mataron ah casi salto fuera de mi propio de mi propia piel ¿cómo? puede tener Mr. Windybank una trampa así no es es un reloj no creo que esté puesto para darle miedo a nadie para asustar a nadie realmente ¿esa es realmente la hora? creo que tal vez deberíamos visitar a Gina pronto otra vez oh su juicio es mañana tenemos que establecer si vas a defenderla o no pensaba que ya teníamos los papeles no pensaba que ya estaba decidido teníamos que preguntarle otra vez más puede que haya cambiado de opinión pensaba que ya había cambiado de opinión ¿no te acuerdas Runo? le dijiste que podría romper los papeles de representación si no quería que fuera su abogado ya pero lo dijimos un poco por tirarnos el rollo no lo decíamos en serio ¿en serio? ¿yo dije eso? sí lo dijiste se acerca la hora de entregar los papeles tenemos que ir a ver al menesto otra vez en ese caso sea mejor que nos apresionaremos a la prisión y hablemos con Gina otra vez pero antes coge la caja me cago en el policía ese volveré pues nada seguro que no se ha escapado son casi las 6 de la tarde ajá ah Gina bien has vuelto la policía ha debido terminar de interrogarla entonces oh ¿cómo ha sido Ginny fue terrible ha sido asqueroso no me molestes gracias por los papeles que firmaste antes significa que hemos sido capaces de investigar en el Windy Bank aunque todavía no del todo oh es cierto no quieres saber cómo nos ha ido hemos estado tan ocupados de qué vale preguntar no cambiar a lo que dice todo el mundo que yo lo hice eso no es Gina hemos venido a preguntarte por tu decisión final ¿eh? ¿qué decisión? sobre el juicio de mañana ¿me dejarás que te defienda o no? al fin y al cabo el juicio va a haber conmigo o sin mí tenemos tengo que entregar los papeles ahora si quieres que Mr. Norujo te represente claro ya veo realmente ha perdido su fuerza de voluntad de repente pero sé cómo se siente esa preocupación es tan difícil de soportar no te hagas la interesante háblame mira hemos descubierto no sé muy bien la sangre tiene colores ¿lo sabías? ah está bien darle un descanso a los ojos iris venga cuéntanoslo ¿quién lo ha hecho? desafortunadamente no sabemos eso todavía no me digas no lo sabemos todavía Gina pero Mr. Norujo y todos nosotros sabemos que eres inocente el de este crimen inocentes inocente y aunque no hayamos sido capaces todavía de resolver quién es el auténtico culpable hay una serie de hechos interesantes que hemos conseguido establecer ¿de qué color es tu sangre? vamos a ir como que bueno por ejemplo la razón por la que estás aquí en primer lugar creo que sabes ahora creo que ahora sé por qué te colaste en el windybank esa noche parece que voy a tener que mostrar alguna prueba que revele el motivo y restregárselo por la cara a Gina deja de restregar cosas por caras de gente o podría presentárselo calmadamente también supongo la mataron no puedo presentar todavía lo presento después ¿quieres que te representen con la corte? ya tenemos los papeles de representación y los otros documentos que necesitamos todo lo que tenemos que hacer es entregárselo al 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 guacil de la corte eso es si todavía me permites que te representen la corte mañana no no te preocupes no te molestes Ginny rompelos y deshazte de ello vale esos papeles de representación o como se llamen esta celda no es suficientemente lujosa para tener una papelera pero ¿qué harás en la corte mañana? repeséntate a ti misma yo lo hice me salió bien más o menos estaré bien por mi cuenta no creo que lo vayas a estar mira no importa lo que vaya a pasar pasará esta es una ladronzuela muy testaruda presentar cosas presentar cosas la mataron quiero decir la mataron encontramos esto en el almacén de Mr. Windy Bank el manuscrito de la última historia de Iris ah cierto bueno eso está bien entonces curiosamente en el almacén de Mr. Windy Bank no tenía signos de que lo hubieran saqueado de cualquier objeto de valor que hubiera ahí vamos con una excepción la caja que tenía este manuscrito ay fuiste tú verdad Gina quien abrió la caja que contenía este manuscrito la noche pasada eh estabas determinada a descubrir si el sabueso de los Baskerville realmente estaba ahí ese es el auténtico motivo por el que te colaste en el almacén de la noche pasada verdad ¿por qué no nos dices lo que ocurrió por favor vale ahora es cuando está bien si esta historia de los Baskerville es la última aventura de serlo de Sols verdad pero todavía no ha sido impresa así que me di cuenta de que valdría unas cuantas monedas de plata ¿verdad? oh sí por lo menos 5.000 libras ¿qué? espera exactamente como lo sabes así que pretendías vender el manuscrito de Iris ¿verdad? no Ginny ¿cómo has podido? ¿qué? espera no aguanta un momento por supuesto que no iba a venderlo lo que quería es descubrir si este mantel escrito o como lo llames estaba ahí o no ese es el locomotivo por el que estaba allí por el bien de Iris ¿no es eso cierto? ah sabíamos que lo habías hecho desde el principio Gina por supuesto el por qué lo habías hecho desde el principio Gina claro que lo sabíamos pero ¿sabías que no harías algo malo así Ginny? ¿lo sabía? bueno cuando vi el manuscrito en el almacén recordé lo que me dijiste la noche pasada los adultos hacen cosas peores que esas créeme son todos unos mentirosos descarados lo único es que no te has dado cuenta aún te lo digo que este mantel escrito o no que sea no está en Windy Bank lo vería si echaras un vistazo si soy honesta me he preguntado si Harley me ha dicho la verdad algunas veces a veces me pregunto si podría haber escondido el manuscrito en otra parte algún sitio donde no miro que no sabría en algún sitio donde no sabría vale esto me lo acaban de recordar lo cual quiere decir que el manuscrito de verdad no estaba en esa caja donde estaba originalmente punto número 1 que había originalmente en esa caja punto número 2 quien ha dado el cambiazo punto número 3 el propio Herlock con el conocimiento de Susato Susato ha tenido que ver el manuscrito Ergo está en la casa originalmente ya veremos aunque está mal que duele de él pero entonces ¿qué pasa con el telegrama? oye ni eso ha sido tan dulce por tu parte el qué ah está bien está bien te diré por qué lo hice así que deja de mirarme así Iris por qué te colastes aunque ya lo sabemos no fue por Iris no fue por eso por lo que lo hice eso lo que quería saber la verdad eso es todo quería saber si Mr. Sons estaba haciendo en esto si realmente había depositado el manuscrito en el Windy Banks como te dije la noche pasada nunca he tenido un padre pero los de Iris no son como los míos vamos tiene a su padre lo único que no es que puede verlo no bueno lo único es que no puede verlo ya gracioso que saques el tema y supongo que eso tiene que ser más duro el telegrama solamente era lo del padre enfermo verdad no tiene que haber algo más por eso escribe sus historias son sobre su padre en realidad eso es lo que a mí me pareció de todas formas la noche pasada cuando estaba escuchando lo que decíais historias sobre papi quiere decir que no son las aventuras de un gran detective sino las aventuras de un gran detective y su compañero sí es es lo que es bueno así es como lo veo sí eres tan comprensiva y tan amable Ginny sí nunca habíamos pensado nada distinto ¿verdad? mira dejarlo ya ¿vale? odio toda esta cosa sensiblera ¿me escucháis? lo odio no confío en nadie ¿vale? así es como trabajo porque en cuanto si no confías en nadie nadie puede fraudarte así que dejarme sola venga fuera tirar irsen no me había dado cuenta hasta ahora pero no hay duda ahí está en ambas mangas de la chaqueta ¿sangre? hay unas manchas rojas muy sospechosas ¿qué? ¿qué está? ¿por qué me estás mirando así? ¿eh? ¿podemos tirarle a la cosa del chufle ese del color? creo que merecía la pena presentarle alguna de nuestros descubrimientos en ese área Gina ahora mira tenemos más cosas de sangre no puedo presentar aquí voy a presentar un momento presentar esto mira yo también tengo colección de sangre esas manchas en la en las mangas de tu nueva chaqueta Gina son sangre ¿verdad? aunque no sé de quién ahora mismo ¿qué? ¿sangre mister narujo 2? no parece ahora lo cachondo es que no hay sangre cuando sí que en esta escena porque nos ha mostrado las mangas todo este tiempo aunque no parece que tengas ninguna herida obvia tú misma así que podría ser sangre que salpicó de mister windy van cuando se disparó la noche pasada cuando fue disparado la noche pasada no nos andemos con rodeos este fiable amigo mío nos dará resultados mucho más rápido que otra cosa a ver si lo adivino una cuarta sangre distinta relájate iris no te muevas genie voy a disparar amarillo lila pero es un lila diferente y sí que es luminol reacciona también cuando la sangre no es obvia en primer lugar es un lila pero es un lila distinto ¿verdad? oh oh vaya ¿de qué? olvídate de las mangas toda la chaqueta está cubierta de sangre por supuesto el color oscuro de la tela vamos estaba ocultando las manchas pues no las hemos visto no las hemos visto hasta ahora o a lo mejor se lo han limpiado y de nuevo reacciona aunque solamente haya trazas parece el mismo color parece más oscuro la sangre ha reaccionado con el químico con el agente químico y se ha convertido en un color violeta lo cual encaja con una de las muestras perfectamente que ya hemos recogido vale sí lo recordaba más claro pero claro es que había partes más claras y partes más oscuras si lo contrastamos con la parte oscura es igual vale sí y ahora vamos a ver ¿quién tenía la sangre violeta? pues creemos que Mason y esta de nuevo creemos que es de Windy Bank y esta no sabemos pero probablemente Herlock así era el ladrillero Mr. Mason la víctima del caso de hace dos meses había muchas víctimas en ese caso lo sabía ¿qué? ¿de qué vas la víctima? ¿a qué te refieres? bueno mientras no hayan nuevas muestras de sangre todo va bien esta es una situación muy inconfortable Mr. Narujodo pero creo que aclara las cosas porque me miráis así significa que el caso del omnibus por fin está resuelto no del todo que conste que no me opongo en rotundo sigo pensando que de alguna forma fue el ministro pero creerme no tengo pruebas pero tampoco dudas ¿la verdad de quién ha asesinado de verdad realmente al ladrillero de Mr. Mason se ha revelado? no esto es circunstancial todo esto es circunstancial de la hostia se inclinó para ayudar al Mason la sangre le ha podido salpicar perfectamente me vais a venir con estas a mí ahora oe alguien va a explicar qué está pasando a dejar de contar solamente la mitad de la historia iris disparale al ministro cuando le veas a ver si tiene restos de sangre también y bien la verdad del caso del omnibus sigo pensando que las pruebas que tenemos no contrarrestan realmente a lo que vimos en el caso del omnibus pero ok podemos ver que la sangre de la víctima está por toda la chaqueta de Mr. McGill perjuicio hace dos meses el acusado dijo esto en su testimonio ahora qué clase de sí de persona de buen corazón no ayudaría a un tipo que está sangrando por su estómago en su estómago no iba a preocuparme ahora por estos guantes ¿verdad? cuando me fui a echarle la mano al hombre y pues la chaqueta también que malda pero si miras a esta chaqueta ahora está claro las manchas no podrían no podrían haber sido solamente de intentar poner al hombre de pie a ver estas manchas son perfectamente compatibles con ayudar a levantarse a un cadáver si el tipo está muerto es un peso muerto con la mano solo no lo levantas tienes que agarrarlo para levantarlo además Mr. McGill eres pequeñico me estás tomando el pelo tú con la mano no levantas a un pavo a un muerto a un peso muerto salvo que le des el abrazo para levantarlo y ponerlo sentado en la silla esto es perfectamente compatible de hecho es casi de muestra que le incorporó estas manchas no podían haber aparecido por McGill intentando ayudar a la víctima a ponerse de pie si estaba ya muerto perfectamente no si eso es lo que realmente hubiera ocurrido las manchas no lo habrían salpicado por todas partes no para nada la única explicación para esta patrón en la sangre es que le salpicaran cuando McGill apuñaló a la víctima en el estómago no necesariamente no necesariamente si le hubiera salpicado al apuñalar de hecho lo más normal es que se ha cortado una vena fuera una mancha con un patrón de una salpicadura esto no es una salpicadura salvo que sea una salpicadura enorme le hayan tirado un cubazo de sangre esto es de haber agarrado pero bueno el juego sabe lo que quiere así que he intentado huir de la verdad durante mucho tiempo ya pero ahora no hay forma de escapar de ella siempre puedes intentar negarte un poco más fuerte porque creo que esto que quiere demostrar el juego no está bien demostrado el auténtico culpable en ese caso el asesino de Mr. Mason fue Magnus Maguilded sigo pensando que fue el ministro el ministro le obligó a hacerlo Mr. Narujado ese horrible caso está resuelto por fin y yo ayudé a que el hombre saliera libre de ese juicio a ver la forma que has elegido para describir que saliera andando libre de ese juicio no llegó a ver la parte de fuera de ese edificio así que no no salió libre no salió se metió otra vez y salió ardiendo salió ardiendo es lo único que salió utilicé todos esos testimonios retorcidos y esas pruebas falsas para demostrar su inocencia fue el ministro ¿cómo he podido dejar que eso ocurra? Runo ¿tú creías en él? ¿tú creías en él? ¿creías que Maguilde era inocente? sigo creyéndolo lo creía o por lo menos creo que intentaba creerle quería creerle porque creer en aquellos a los que representas en la corte es el mejor arma de un abogado defensor ¿un arma? sigo pensando que no lo mato el juego se equivoca el arma de un abogado cuando vinimos a Gran Bretaña un gran amigo mío me enseñó una valiosa lección no te metas en barcos con serpientes ¿te refieres a Kazuma-sama? escucha Rionosuke los abogados solamente son humanos no sabemos seguro cuál es la verdad y cuál es una mentira por eso tenemos que recurrir a nuestra arma primaria la fe sin duda vamos a nuestros clientes es lo único que tenemos eso y una katana una fe inquebrantable tal vez solamente cuando creemos en lo que nos dicen nuestros clientes podemos luchar con todo lo que tengamos por su causa en cualquier batalla no hay victoria sin fe y una bandana así que creo en ti inquebrantablemente y qué le pasó por creer tanto en sus clientes que ahora está muerto así que ni caso si era tan listo como es que está muerto que es tan gracioso Gina parece que en ese imperio de Japón del que vienes todo el mundo debe ser muy débil blandengue bueno venga mira en el en el lío que te han metido creer en toda esa en todas esas mamarrachadas eh sí sin querer ayudé a que un asesino saliera libre culpa del fiscal no haber llevado la escena del crimen al juicio él fue el que se saltó las normas bueno por lo menos has aprendido la lección ahora creer en la gente no merece la pena siempre alguien te acaba apuñalando por la espalda en cuanto bajas la guardia te la lían no te preocupes nunca bajaré la guardia al lado del ministro sé que algo trama coge utiliza esta página de mi libro vamos no creas en nadie y no te herirá nadie Gina ¿puedo preguntarte algo? ¿qué? solo quería asegurarme completamente ¿qué te gustaría que hiciéramos con estos papeles de representación para el juicio de mañana? ¿cuántas veces tengo que deciroslo? romperlos y tirarlos ¿estás realmente segura que eso es lo que quieres? ¿te vamos a representar gratis o es que no te puedes permitir el apuesto a que eso es lo que quiere él ahora mister soy un creyente el 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 abogado este mister soy un creyente de ahí no se te olvide que era yo en ese juicio hace dos meses yo le tomé el pelo a todo el mundo ¿verdad? se despistea a todo el mundo dice que se equivocara aunque siquiera eran pistas falsas y me estás diciendo que puedes creer en mí después de eso no creo bueno mister narujodo la arma el arma principal de un abogado es creer increíblemente en sus clientes al final todo esto se queda en si puedo si puedo creer a Gina o no después de lo que ha ocurrido existe la posibilidad de que este sea el punto en el que a lo mejor puede haber un final malo no puedo confiar en ella pero que opción tengo tengo que creer en ella he elegido que no puedo aunque apenas puedo creer que yo esté tomando esta decisión después de todo lo que ha pasado así que dejémoslo como que es una de esas pequeñas curiosidades de la vida he elegido que no ¿verdad? Gina déjame decirlo otra vez por favor permíteme que te representen en el juicio de mañana ¿eh? estás a medio cocer tú eres tonto para nada una vez que no has admitido el crimen ni una vez ¿verdad? lo que es más creo que no me estás diciendo la verdad ¿en serio? mister narrojudo no has oído todo lo que he dicho antes soy una mentirosa compulsiva las mentiras se me escapan de la lengua y soy una ladrona también no se te olvide te he engañado hace dos meses y te metí en toda serie de problemas ¿por qué confiarías en mí ahora? no lo entiendo es porque si no se acaba el juego así que tú confía en mí Gina entiendo por qué por qué eliges no confiar en otros pero creo que no tienes más remedio en este caso pero te aseguro que hay algo más en la vida de lo que te das cuenta ¿a qué te refieres? el mundo en el que vivimos está lleno de gente que estaría bien que confiaras en ellos gente que no te defraudaría ¿eh? es cierto que soy un estudiante de la ley bueno más o menos y ciertamente tengo poca experiencia en la corte pero puedo prometerte esto una victoria o te devolvemos el dinero lo que pase pase lo que pase y hasta mi último aliento estoy completamente de tu parte ¿qué? ¿qué esperas que le diga eso? entonces está decidido voy a llevar estos papeles y hacer los preparativos necesarios para el juicio de mañana sería una lástima arrojarlos ahora o deshacernos de ellos ahora que has escrito el nombre de forma tan bella allí haz lo que quieras vosotros los asiáticos sois sois no sé lo que sois no os entiendo continuará no juicias Gina se ha llevado a sí misma se ha puesto en la parte de atrás de su celda nunca lo admitiría pero espero que se sienta aliviada al final esto ha salido bien creo vamos a juicio por fin es eso cierto será verdad y sin la caja y mi caja quien está ahí escondido muestrate de inmediato espiar es lo más cobarde será herlock se ha recuperado misusato alguien está ahí en las sombras puedo sentirlo alguien que no estaba ahí antes que tú estás bien blimey eres muy sagaz será herlock ah que haces aquí supongo que estás utilizando una de tus artes místicas japonesas como el arte de la de la de la infiltración de la que tanto he oído hablar no de eso bueno que más da joder si alguien se estaba ocultando eras tú inspector grexie oh vaya lo siento mucho su mi damisela no pretendía asustarla cuánto tiempo llevas escuchando en esta conversación vaya escuchando no 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 solamente que recibí la noticia de que había algunos visitantes que no querían irse después de que ya se hayan terminado la hora de visita sigilo joder sí el arte del sigilo le aseguro mi damisela que acabo de llegar en este mismo minuto ni un momento antes eso es todo nada poco digno nada en absoluto después de la hora es ya tan tarde entonces me disculpo de inmediato mi damisela hasta luego chelio y todo lo demás adiós y adiós eso es un montón de despedidas y ninguna de ellas parece apropiada para su damisela oh pero quería hablar un rato lo siento mucho pero el tiempo apremia oh ya veo es una lástima si no si no si no me encargo de esta emergencia con la corte suprema de inmediato lord stronghard el bueno emergencia lord stronghard si si el ministro algo tiene que hacer nada olvidar que he dicho nada de todas formas me voy está bien grex si tienes que hacerlo pero hablemos pronto encantado maravillado no puedo esperar si me disculpan un placer eso ha sido un montón de placenterías pero no es así da igual y ninguna de esas sonaba sincera grex y es tan gracioso hace muchas cosas totas realmente es entretenido ver al inspector de policía faunin exactamente es no sé cómo decirlo exactamente pero es como si como estar bajo el yugo de una chica de 10 años más o menos pero de todas formas me pregunto cuál es esta emergencia en la corte suprema encandilado sí algo así como estar encandilado que no es buena cosa por si acaso que lo encierran en una celda de estas seguro que hay alguna libre tengo que ir a la oficina del alcoacil de la corte antes de que cierre sí por supuesto gracias misusato deleitarse de nuevo no es algo bueno por favor lleve a iris a casa ahora mister naro jodo nos encontraremos allí más tarde tú no tenías que irte hoy o era mañana y entonces nuestra investigación llegó a su fin sin la caja espero que salgan el juicio no va a haber un segundo día navaje para coger la caja verdad susato san fue y entregó los papeles necesarios para mi defensa de jina el día siguiente y entonces me di cuenta la caja no podía suprimir suprimir ya más la sensación que me había estado molestando en mi interior mañana susato san se irá es verdad dejando inglaterra y volviendo y volviendo a japón para darse cuenta que a lo mejor le han estafado y el padre está bien y solamente quieren que no esté aquí por algún motivo consultoría legal de naru jodo todavía no llegamos al juicio naru jodo san ha sido un día muy que nos ha puesto muy a prueba verdad espero que no esté muy cansado follisque antes de irnos para el camino te vas con el bollo en el horno y que de ti susato san seguro que ha sido todavía peor para ti estoy seguro mister sol le dispararon delante de nuestros propios ojos jina fue arrestada y todo esto mientras su padre estaba enfermo y tiene que volver a japón de inmediato espero que tu padre se recupere pronto gracias por tus amables palabras me pregunto por qué será que tengo tantos pensamientos en la cabeza tronando como si fuera una tormenta vamos y aún así no soy capaz de encontrar las palabras para expresar ninguna de ellas sé exactamente a lo que te refieres de todas formas tengo una última tarea de completar con otro asistente judicial follisque y una vez que esté hecho haré mis preparativos para mi ida de mañana una tarea final un revolcón pero de otro tipo un revolcón de los de su sato pero mejor solamente ha pasado dos meses desde que llegamos a londres imagino que si esta se va de verdad en el juicio de mañana nuestro asistente va a ser ser los holmes tienen que juntar los dos tipos de caso en uno pero conseguimos establecer esta esta oficina y por fin empezaba a sentirse como que nos estábamos asentando mentiría si dijera que no me arrepiento de nada lo siento tanto en su sato-san es todo tan repentino realmente no sé qué pensar no he tenido tiempo para organizar mis pensamientos sé que solo llevamos aquí un corto periodo de tiempo pero en mi experiencia limitada en la corte siento que he aprendido algo y qué es eso no confíes jamás en los irlandeses ni en los fiscales no perdón en los ministros sigo pensando que fue el ministro parece a mí me parece que hay muchas facetas en la personalidad de la gente ¿facetas? y como una joya la luz se refleja o pasa a través en patrones complejos iluminando sus acciones y sus motivos pero solamente vemos un número limitado del total de sus facetas y lo que está iluminado es solamente una parte de la historia completa ¿eso lo has visto en algo? ¿se te ocurrió así? ¿qué es lo que yace en las sombras? ¿cuáles de esas facetas vemos y cuáles? ¿cómo son esas facetas que no podemos ver? tal vez hay algunas partes que nunca podremos ver o echar la vista por en el tiempo que vivamos eso es cierto eso es muy cierto algunas veces siento que estoy tan ciego a tantas cosas pero espero que algún día todo se vuelva claro todo se aclare que todas las facetas estén iluminadas y finalmente entienda cómo encaja todo narunjo dosan supongo que lo que importa es que tengamos los ojos abiertos y sigamos avanzando aunque algunas veces parezca que esté oscuro es increíble pensar que solamente en dos meses hayas crecido tanto qué cara es esa ¿perdón? ¿qué? oh no no es nada no es importante con que mañana te vas ¿sabes a qué hora te irás de Londres por la mañana? sí recogí mi ticket antes ¿me iré a las cuatro de la mañana? pues esas ahora no han puesto las calles todavía eso no es te vas mañana eso es te vas dentro de un rato muy bien te llevaré a la estación absolutamente no ¿perdón? estoy seguro que te das cuenta de que no puedo dejarte que hagas eso tienes un día muy importante mañana el juicio de Gina sí lo sé pero cualquier palabra que digas tendrá el potencial de determinar el destino de Gina tienes que descansar tanto como puedas aunque como yo estoy seguro de que lo encontrarás difícil dormir eso espero quiero decir es mal interpretado pero por favor por mí inténtalo una última cosa guiño guiño te has mencionado una última cosa hace un momento ¿a qué te refieres? oh vaya acá se me olvida por favor quiero que tengas esto no no déjalo prefiero otro tipo de ¿qué es eso? es una gran pila de documentos son mis notas del caso de hace dos meses pero si ya sabemos quién le mató no te preocupes prefiero tirar por instinto más que por pruebas aún así las pruebas se pueden interpretar de la forma que he dicho yo pero el asesinato que se comitió en el omnibus prefería hablar de otras cosas hoy el caso Maguilded parece que este caso del asesinato de Mr. Windy Bang del que Gina ha sido acusada está enlazado vamos con el caso del omnibus de formas que no son completamente aparentes y espero que con el primer caso también así que me tolo la libertad y a lo mejor con la serpiente así que me tomará la libertad de consolidar mis escrituras sobre el caso para ti ¿cuándo? con todo lo que ha tenido que pensar con todo lo demás que ha tenido que pensar su sato santo había conseguido hacer esto y todo está aquí ordenadamente ordenado para mí con su bella escritura fue un placer solo espero que mejore las posibilidades con tu caso mañana para Gina muchas gracias susato-san ahora vamos a lo que nos toca me aseguraré de utilizarlo sabiamente realmente eres la mejor estenta judicial del mundo bueno eso es extremadamente halagador pero temo decir que he sido un fracaso absoluto perdón no he entendido lo que has dicho ahí oh ignórame solamente estaba balbuceando para mí misma el caso de maguilded y esas cosas es aquí ok para el próximo día se me habrá olvidado pero gracias bueno se está haciendo tarde ya pero un poco más tarde tampoco pasa nada creo que deberías irte a la cama ahora mister narujo-san tengo que terminar de empacar las cosas en mi habitación susato-san yo te deseo la mejor de la suerte mañana ya pero buenas noches podrían ser mejores espera hay algo que tengo que decir jaya no me deja jo revolcón venga ¿qué? ¿qué ha sido eso? una técnica secreta mía el sí el revolcón susato es como lo voy a llamar ahora literal shut down espera lo has llamado distinto a como normalmente por favor te lo suplico si tenemos que despedirnos en voz alta no seré capaz de aguantarme las lágrimas nosotros tampoco espero quiero decir susato-san y ahora vos tendrás un hijo mío es el misterio del revolcón susato realmente ha sido un día agotador lo que te pone a prueba hemos estado de pie durante horas hacer que llena se nos abra de esa forma y descubrir la verdad de ese némesis de ese caso tan ese caso tan rival nuestro vamos el caso al que nos enfrentamos el maguilder física y mentalmente estaba exhausto y aún así la idea de dormir me parecía imposible pero me forcé a cerrar los ojos y una cacofonía de escenas de nuestras vidas aquí en londres desfiló por mi mente eventualmente mi fatiga triunfó y caí en un sueño profundo vale punto número uno susato no se ha ido a Japón no se va a ir a mitad del juicio va a aparecer imagino pero bueno ya veremos qué pasa mañana y por mañana quiero decir no hay continuará esperaba el continuará estamos en el hospital a primera hora no sabemos cuál sí lo entiendo esa es un peso que me quitas de encima quién cómo esto no ha terminado ajá no te preocupes lo pondré todo en su lugar exactamente como hemos discutido muchas gracias ha sido un honor y un placer conocerle Mr. Solms al contrario el placer ha sido mío con quién está hablando posibilidad número uno el ministro posibilidad número dos el fiscal el placer ha sido todo mío me despido y rápidamente vamos que buena suerte mi querida mi querida dama ah vale te has despedido de él pero de mí no bueno técnicamente vale era su sato pensaba que a lo mejor estaba haciendo tramas con alguien pero está discutiendo de algo con 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 Herlock Solms es probable que nuestro ayudante en el caso final sea Herlock Solms tiene sentido puede mientras no sea la chiquilla lo prefiero vale caso parte uno por fin hemos llegado a la fábrica de fuegos artificiales ok la semana que viene aunque de nuevo hay algún día que no voy a poder hacer live stream en la semana que viene el fin de semana entonces no sé si saltarme esto o saltarme otra cosa ya veremos cuando es el siguiente live stream de esto pero bueno próximamente juicio polleces nos vemos entonces adiós botón equivocado se acabó adiós botón equivocado Gracias por ver el video.